Este es mi momento Y quiero contarte a ti Cómo fue mi día Y aunque ya lo sabes También sabes que te necesito más No soy nada sin ti He aprendido a amarte a pesar de todo Contigo Jesús Razón suficiente contigo me basta Si puedo alcanzar Un día más Tu misericordia No soy nada sin ti He aprendido a amarte a pesar de todo Contigo Jesús Razón suficiente contigo me basta Si puedo alcanzar Un día más Tu misericordia Si puedo alcanzar Si puedo alcanzar Faculti Y You Quiero